¡Suscríbete! Se ha apagado el heliógrafo y... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dice... ¡Mambises avanzando peligrosamente! ¡Sin darse cuenta que han dejado flancos descubiertos! ¡Felicidades, mi general! ¡Victoria! ¡Avance la contraguerrilla! ¡Arriba, España! ¡Viva España! Punto. ¡Papárense que ya vienen! ¡Corneta! ¡Tocí usted de vuelta! ¡Rampa! ¡Eres un genio, Oliverio! ¡Qué truco más bueno, compay! ¿Y yo que quería botar los cables del telégrafo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese Oliverio es un bicho! ¡Los tumbó con el cable! ¡Y además! ¡Ay! ¡Sabe manejar un heliógrafo! Bueno... ...no es para tanto, ¿no? ¡Feliz cumpleaños, Euteria! ¡Ay, Pepita! ¿Qué cosa es esto? ¿Un gancho de pelo? ¡Tatán! ¡Felicidades! Es un invento mío, fíjate. El borrón con rosca. Así es más fácil limpiarlo. ¡Ay, Oliverio! ¡Oh, gracias! Pepe, dame un chasis ahí con la corneta. ¡No fastidio, compadre! Y ya va a ver quién es Pepe el corneta. El mejor inventor del ejército libertador de la República en armas. ¡Ay! ¡O-Oliverio! ¿Para qué es eso? Estoy arreglando el reloj del coronel, ¿ves? Pero además, ¡tatán! Le voy a poner un despertador. ¡Ay, qué interesante! ¡Ay, que me despierten al amanecer! Estoy muerto, compadre. Dame un chance, compadre. ¡Ya está! El primero y verdadero reloj despertador de campaña del ejército libertador. Cuando la vela se quema, ¡tras! Se corta el hilo y ¡cá! Cae el peso arriba de la lata y el coronel se despierta y ya. ¡Oficial de día! ¡Pepito, chico! Oliverio está dando una clase interesantísima y te la estás perdiendo. Soy un genio. El primer escudo antibalas del ejército libertador. Pronto la caballería adoptará mi invento. ¡Fíjate! Si hubieras ido a la clase, Pepe, te habrías enterado de que el fusil Mouser español atraviesa blindajes de más de medio centímetro. Pepito, no puedes inventar sin estudiar. ¿Funciona, Oliverio? El revólver machete me permitirá disparar y machetear al mismo tiempo. Mi carabina con neta. Podré disparar y tocar al mismo tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora... ¿Qué invento tienes? Algo se me ocurrirá. Al suelo. Eso es... Granada con metralla. Ahora sí los tenemos. ¡Fuego! Adelante, bestia. ¡Ahí viene la infantería enemiga! Ya lo tengo, por él. ¡Chaparral en cuaro! ¡Adelante, mis reones hispanos! ¡Dale! ¡Tiren, Pepe! Tienen que tirar más alto, compay. ¡Más alto! ¡El fleje! ¡Adiós! ¡Adelante, Emil! ¡Ay! ¡Leones! ¡Falón! ¡Ay! ¡Por cien! ¡Falita! ¡Ay! ¡Falita! Eres un genio, Pepito. Pero sin Eflé y Oliverio, no lo habríamos logrado. La idea original fue suya, Genio. Pepito, mi héroe. ¡Goneta! Oiga, compay. Usted no sabe lo que yo le envidio que usted sepa tocar la corneta. ¡Compay! A usted le va a enseñar el mejor corneta del Ejército Libertador. ¡Goneta! 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 ¡Goneta!